Sé que no es el tiempo, sé que no es real El frío de tus besos me da la verdad Y aunque todo es cierto, yo te voy a esperar Te soy fiel a veces, no más al respirar ¿Por qué me ha pasado otra vez? Voy buscando soluciones que no las puedo creer Los mentes a tu lado, no puedo aceptar No me quieres amar, no es posible odiar Odiar tanto a esos besos que me cansé mal Que me llenan en la vida de pura maldad De todo lo ideal, no sé si es verdad Sé que no es el tiempo, sé que no es real El frío de tus besos me da la verdad Y aunque todo es cierto, yo te voy a esperar Te soy fiel a veces, no más al respirar Sé que nada ha salido como la caña Pero es cuestión de tiempo Aquí estoy, para mí en el mundo Pensando todas las noches, en cada semana No me hago la idea, en esta tomada No sé si es tan fácil Ya no sé si es fácil o qué Dicen que el tiempo te sana Esas cicatrices Y sé que al final ya somos infelices Porque soy frágil Tú no sabes qué Pero el tiempo que me queda, todo curará Y los besos que me faltan Y los besos que me faltan Tanto me los darás Al menos eso que yo soy Tú no puedes amar Pero yo contigo siempre me quiero quedar Al menos dame algo solo pa' luchar Ya no sé qué pasará Ya no sé qué pasará Pero yo con mi adulterio Y me deshacer con mis suspensos Si la gente despliega Que mejor con todos ellos Te juro que no pienso No voy a seguir solo Quise sin ti Quise sin ti A paso un tiempo de olvidar Como los latos caminan Sé que si te sientes sola Claro, empiezas a extrañarme Pero por lo que te veo No sé qué haré Es mi planta Sé que no es el tronco Sé que no es real